Los cerros de Cali son uno de los lugares más visitados por propios y turistas durante esta semana mayor, por ende se tomarán ciertas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de las personas. Ante esto el secretario de salud municipal Nelson Sinisterra precisó que se dispondrá personal de salud en el PMU puesto de mando unificado, además de indicar que no está permitida la subida de mujeres embarazadas ni niños menores de siete años. La programación para la subida a los cerros, nosotros vamos a tener allá en el puesto de mando unificado personal de salud que va a estar coordinando las acciones de este sector, es importante que la gente sepa que no se permite la subida de mascotas a los cerros de mujeres embarazadas ni de niños menores de siete años. También precisó que se realizarán controles a los alimentos que sean distribuidos en dichas zonas de la ciudad, esto para evitar posibles intoxicaciones por la inadecuada manipulación de los mismos. Vamos a tener también controles operativos en las personas que vayan a vender o a distribuir alimentos en esa zona de la ciudad y por supuesto hemos organizado nuestros servicios de urgencias para que atiendan cualquier tipo de eventualidad que ocurra, tenemos un equipo de epidemiología de reacción inmediata. Cabe indicar que en los cerros habrá presencia de personal de zoonosis para garantizar el cuidado de las mascotas, teniendo en cuenta que está prohibido el ingreso de las mismas a esta zona de la ciudad durante esta Semana Santa.